La Virgen de Lourdes La Virgen de Lourdes Bueno gente, estamos acá en la gruta de la Virgen de Lourdes, acá en Antaracia, un lugar que bueno es para venir a orar, no podemos hablar fuerte por el tema que bueno es un lugar de oración, así que vamos a mostrar un poco lo que es la iglesia, en donde bueno, en la iglesia encontramos Que hay una Virgen, la estatua de la Virgen, digamos está la imagen de la Virgen y al costado se ha generado la imagen de la Virgen pero es algo mágico, no sé si lo vamos a poder ver por la cámara pero bueno, vamos a ver que puede salir Esta capilla a la que vamos a ir ahora, ahí se encuentra lo que es la Virgen, la imagen de la Virgen con digamos algo que es algo único, es algo que solamente es algo no se sabe si es la ciencia o qué pero bueno, vamos a ver que se sabe Y bueno, miren lo que es esto, este hermoso paisaje, uno de los bonitos paisajes que tenemos, de los tantos lugares que tenemos para visitar y conocer acá en nuestra querida Córdoba Y bueno, acá tenemos lo que es la iglesia, donde se sitúa la imagen de la Virgen y al lado está en otra dimensión digamos por así decirlo, la imagen de la Virgen Y bueno, es algo único, algo muy muy hermoso, así que bueno, los invito a todos los que quieran venir a conocer la Gruta de Lourdes, se encuentra acá en la ciudad de Alta Gracia A tan solo 30 a 35 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital Bueno, vamos a ver un poco de historia de lo que es la aparición de la Virgen cuando se retiró del lugar de la Hornacina, se llama el lugar Que bueno, la Virgen que bueno, la Virgen quedó digamos colocada ahí, donde se presenta, pero dice que bueno, cuando se nos hace, se acerca a la imagen, la imagen se desvanece Algo muy lindo, un lindo misterio o una linda, como un milagro, es algo inexplicable esto Y bueno, ahora vamos a ver ahí un poquito si se logra apreciar La imagen de la Virgen está justo, está ahí, situada al lado Bueno gente, los dejo con esta bella imagen de lo que es la Virgen de Lourdes, acá en Alta Gracia Y bueno, espero que este video les haya gustado Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!